Eres el gran modelo de la mujer Eres quien podrá enseñarnos a querer Vistes con la luz del sol a tu alrededor Y en tu manto llevas estrellas de gran fulgor El cielo se abre para dejar de ver tu luz Eres morena y muy linda Y entre las rosas más hermosas resaltas tú Con tu mirada llena de bondad me invitas tú Amar a tu hijo Jesús Virgen morena tómame en tus brazos purificame Hazme pequeña y humilde como tú Virgen morena mírame mi ser Ayúdame Toma mi vida tan perdida y condúceme Vistes con la luz del sol a tu alrededor Y en tu manto llevas estrellas de gran fulgor El cielo se abre para dejar de ver tu luz Jesús Eres morena y muy linda Y entre las rosas más hermosas resaltas tú Con tu mirada llena de bondad me invitas tú Amar a tu hijo Jesús Virgen morena tómame en tus brazos purificame Hazme pequeña y humilde como tú Virgen morena Virgen morena Virgen morena mírame mi ser Ayúdame Toma mi vida tan perdida y condúceme Virgen morena bajo tu manto Protégeme Virgen morena Debo luchar contra el mundo hasta vencer El enemigo si me tumba me levantaré Debo dominar mi carne Contigo lo lograré 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 Juan Dieguito, Juan Diego, Juan Diego Bienaventurado Juan Diego de Dios Con amor seguimos tu ejemplo Serás para siempre nuestro intercesor Hasta los altares llegaste Juan Diego Y estás con María, Madre del Señor Hasta los altares llegaste Juan Diego Y estás con María, Madre del Señor Bienaventurado le llamamos todos Has hallado gracia delante de Dios Querido Juan Diego, ruega por nosotros Que Cristo nos llene de paz y de amor Juan Diego queremos ser los mensajeros Llevar por el mundo la fe y la oración Bienaventurado Juan Diego, Juan Diego Ruega por nosotros, Juan Diego de Dios Juan Diego, Juan Diego, Juan Diego Bienaventurado Juan Diego de Dios Por tu fe, tu humildad y respeto Eres mensajero de Cristo el Señor María su madre, te nombro su enviado Su hijo muy llamado, que anuncia el amor María su madre, te nombro su enviado Su hijo muy llamado, que anuncia el amor Bienaventurado le llamamos todos Has hallado gracia delante de Dios Querido Juan Diego, querido Juan Diego Ruega por nosotros, que Cristo nos llene de paz y de amor Juan Diego queremos ser los mensajeros Llevar por el mundo la fe y la oración Bienaventurado Juan Diego, Juan Diego Ruega por nosotros, Juan Diego de Dios Bienaventurado Juan Diego, Juan Diego Ruega por nosotros, Juan Diego de Dios En ese rostro me sonría mi María Cuando en mi alma no hay ni un rastro de maldad Me abrazas fuertemente y solo me miras Y tú me cuidas y en peligro puedo estar Cuando te ofendo en momentos de mi vida Tú me disculpas y me miras con bondad Con esto ejemplo, virgencita, santa y linda Como la reina y madre de la humanidad Eres la estrella que ilumina mi camino Eres ternura como un niño al despertar Eres la rosa más hermosa que el Señor pudo crear Eres amor eternidad Eres la estrella que ilumina mi camino Eres ternura como un niño al despertar Tu dulce rostro me sonríe a mi María Cuando en mi alma no hay ni un rastro de maldad Me abrazas fuertemente y solo me miras Y tú me cuidas y en peligro puedo estar Cuando te ofendo en momentos de mi vida Tú me disculpas y me miras con bondad Con esto ejemplo, virgencita, santa y linda Como la reina y madre de la humanidad Eres la estrella que ilumina mi camino Eres ternura como un niño al despertar Eres la rosa más hermosa que el Señor pudo crear Eres amor eternidad Eres amor eternidad Eres la estrella que ilumina mi camino Eres ternura como un niño al despertar Eres la rosa más hermosa que el Señor pudo crear Eres ternura como un niño al despertar Eres la estrella que ilumina mi camino Eres ternura como un niño al despertar Eres la estrella, la rosa más hermosa que el Señor pudo crear Eres ternura como un niño al despertar Caminando muy de mañanita Llegando al cerro del Tepella Jamás imaginaste en tu vida Lo que estaba a punto de pasar El cielo te dice que ha venido La madre de Dios delante de ti Te llama con gran cariño, hijo No temas porque yo estoy aquí Y la Guadalupana Conociendo tu corazón Esa santa mañana Te anuncia con amor Juan Diego, Juan Diego Eres el más pequeño De todos mis hijos Bajo mi amparo estás Serás el mensajero Que lleve el amor Siempre junto a ti voy a estar La Virgen se te presenta hermosa Será su testigo ante los demás Le da como prueba lindas rosas Milagro que nadie puede explicar Te pide que lleves la noticia Entre nosotros se quiere quedar Y le regalen una capilla Para su amor poder entregar Y la Guadalupana Conociendo tu corazón Esa santa mañana Te anuncia con amor Juan Diego, Juan Diego Eres el más pequeño De todos mis hijos Bajo mi amparo estás Serás el mensajero Que lleve mi amor Siempre junto a ti voy a estar Siempre junto a ti voy a estar Siempre junto a ti voy a estar Ave Ave madre nuestra Ave madre de bondad ¿Quién es esta que se levanta Como la aurora La más hermosa Ya en el cerro del Tepeyá Coronada Coronada del alma Bellas estrellas Y un coro angélica Canta al llegar Ave madre nuestra Ave madre nuestra Ave madre de bondad Ella me habla Ella me habla muy dulcemente Como a Juan Diego Escucha pronto Ponlo ahora en tu corazón No estoy aquí que soy tu madre No temas nada Sentí al oír su voz Sentí al oír su voz Como un beso de amor Madre Madre Virgen Morena Guadalupana Bienvenida Señor Madre Madre Consolida sea madre del alma Madre amorosa Fiel guadalupana Estrella de la mar, rosa sin pan ¿Y quién soy yo y esta ciudad para que vengas a verlo? ¿Qué puedo hacer para agradar, para alabar al Señor? Madre amorosa, piel guadalupana Estrella de la mar, rosa sin pan Madre virgen morena guadalupana Bienvenida sea, madre del alma Madre amorosa, piel guadalupana Estrella de la mar, rosa sin pan Estrella de la mar, rosa sin pan Desde el cielo a una hermosa mañana Desde el cielo a una hermosa mañana La guadalupana, la guadalupana La guadalupana bajo al tefella La guadalupana, la guadalupana La guadalupana bajo al tefella Y suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos, su corte y su faz Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos, su corte y su faz Por el monte pasaba Juan Diego Por el monte pasaba Juan Diego Y acercó se luego 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 Y van a oír Y van a oír Y van a oír Ave María Te suplico que cuides de nuestras vidas Aunque estén vacías o perdidas Muchas almas claman Calma en estos días Puso la guía que me lleve Encontrar sabiduría Pero nada Mucha gente no sabe Que en la fe mueve montañas Ni puede cambiar de repente Lo que se conoce como Malarracha Llena eres de gracia, ilumina ese momento de desgracia, madre mía, para ti es mi alabanza Este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo para ser mi alma Este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo para ser mi alma Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano es algo esencial Morena, ser Guadalupano Morena, ser Guadalupano Morena, ser Guadalupano Morena, ser Guadalupano Cuando niño mi madre me enseñó a verme en arte Desde entonces soñaba con venir a cantarte Ahora mi madrecita estoy aquí arrodillado Madrecita bendita por siempre te he adorado Antes cuando dormía solo te había soñado Porque ya estás conmigo me siento afortunado Madrecita bonita yo te quiero a mi lado Porque tu virgencita mi vida has transformado Tú eres mi madre señora Ahora del día en que yo te conocí Soy el hijo el que siempre te adora Mi vida estoy dispuesto a dar por ti Tú eres mi madre señora Con todo mi corazón te vengo a cantar ahora Tú eres mi virgen bendita De todito el universo para mí la más bonita Tú eres mi madre señora Con todo mi corazón te vengo a cantar ahora Tú eres mi virgen bendita De todito el universo para mí la más bonita Y ya nos fuimos bailando madrecita Muchas, muchas felicidades Y gracias Hoy es día de fiesta Hasta en el más pequeño rincón Hoy se muere el rencor Y florece el perdón Virgencita Milagrosa Eres tú la estrella más hermosa De la creación Virgen morena Virgen morena Reina de la esperanza Hoy te cantamos el himno a la unidad Que eres esa tierra donde la fe sembramos Y cosechamos siempre de tu bondad Virgencita Hoy te queremos pedir los mexicanos Por la paz de este país De tu México querido Por Michoacán Por todos los estados De este hermoso país De este hermoso país Virgen morena Reina de la esperanza 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 La esperanza